¡Suscríbete al canal! El día de hoy corresponde al jueves, viernes 3 de junio y lleva por título Estudiar y Meditar. Nos dice, el NG de White en Patriarcas y Profetas nos menciona en la página 194 a la 202 lo siguiente. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representan la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Que Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar sus vidas verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Sacirán de la fortaleza de Dios como Jacob sació del ángel y el lenguaje de su alma será, no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, la historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados al pecado, pero volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero. Por la entrega de sí y por su fe confiada, Jacob logró lo que no había podido alcanzar por lucha con su propia fuerza. Así, Dios enseñó a su siervo que solo el poder y la gracia divina podían darles las bendiciones que tanto anhelaban. Así ocurrirá con los que viven en los últimos días. Cuando los peligros los rodean y la desesperación se apodere de su alma, deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Algunas preguntas para meditar son las siguientes. ¿Por qué la debilidad de Jacob es la oportunidad para la gracia de Dios? ¿Cómo se relaciona la experiencia de Jacob con la declaración de Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte? ¿Por qué crees que la Biblia revela tantos detalles sórdicos de la vida de muchos de sus personajes? ¿Cuál será la intención detrás de esto? ¿Qué mensaje podemos extraer de esto? Analicemos el tema de la idolatría. ¿Cuáles son los ídolos de nuestra cultura, de nuestra civilización? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos adorando a nadie y nada más que al Señor? Amigos, familia, fue un placer haber estudiado la lección Escuela Sabatina con ustedes. Esperamos que el día de mañana nos puedan seguir. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!